¿Qué fue lo que te motivó para realizar este documental? Pues las ganas de retratar a estas personas que trabajan día a día en el campo norteamericano y pues mostrar una realidad, simplemente. ¿Cuál fue el mayor problema que tuvieron para realizar este documental en cuanto a producción, conseguir permisos en algún otro aspecto? Pues conseguir los permisos para poder trabajar, perdón, poder grabar en los campos. Eso fue, ¿no? Yo creo que eso fue, ¿no? Lograr los contactos, lograr que la gente dijera, ok, puedes grabar. Eso era al final lo más difícil porque a veces no pasábamos ni de... Llegar hasta el dueño... Yo creo que eso fue lo más difícil, de brincar de la secretaria al dueño. Porque una vez que brincamos con el dueño, el dueño se portaba a todo dar, ¿no? Como que era bien amable. Ah, claro que sí, vengan, los invito. Porque al final no están haciendo nada mal. Pero las secretarias son las que siempre están... Oh, no sé, puede... Yo le llamo en una semana y esa semana nunca llega. Entonces eso yo creo que fue lo más difícil. ¿Muchas trabas? Esas eran las trabas, sí. Inclusive ya al final ya era entonces lo que nosotros llamamos guerrilla recording. Entonces ya nomás manejábamos, levantábamos el programa, buscábamos y conversábamos con el mayordomo directamente. Entonces eso era conversar, convencer a la gente que se quería oír. Ponerle una cámara enfrente de una persona y que te deje hacer, ¿no? Eso es lo difícil, eso era lo difícil. Y bueno, ahora este documental, ¿tuvieron ustedes alguna experiencia para poderlo hacer? Muchísimas. Digo, porque ven, bueno, ustedes vienen de México y no te han entendido. Sí, nosotros somos de la frontera. Sí, nosotros somos de allá, pues sí, experiencias pues muchas, ¿no? Cada día era una experiencia nueva y era una aventura muy divertida e interesante, ¿no? ¿No quieres con cuál...? Como que te refieres a cosas que nos hayan motivado, ¿ah? Personales, ajá. Que nos llevaron. Bueno, yo quiero hacer esto porque me pasó... Yo supongo que cada uno tiene su momento, ¿no? Yo me acuerdo claramente, Daniel y yo, todos hemos vivido en algún momento juntos durante la universidad y yo me acuerdo claramente hace mucho tiempo, saliendo de una clase de inmigración precisamente, ver un documental de esos y decir, pero eso está mal hecho, ¿no? Y llegar con Daniel y decirle, Daniel, algo no me gusta. Sí, sí. Y luego Daniel también tiene sus experiencias que también lo llevan a más, ¿no? La experiencia mía que me llevó a crear este documental era, uno, pues que el tema de... que todo este tipo de tema de migratorio y el narcotráfico y sobre todo la vida de frontera, ¿no? Que es retratada muy violentamente. No estoy diciendo que no haya ese tipo... bueno, al menos no tan extenso, pero o sea, de que hay violencia hay violencia, no está registrado. Pero también existen otras cosas como esta armonía dentro de Estados Unidos y México, ¿no? Entonces... Exacto, digo, esa convivencia que tiene que suceder. Entonces, yo una vez fui a trabajar al campo, en esas de universidad, que no tienes dinero, estás quebrado y sabes que trabajas un día en el campo y ya pues tienes unos 100 dolaritos y ya con eso te pagas cosas, ¿no? Entonces, al estar ahí y ver, pues, el trabajo y las personas, la convivencia y sobre todo, pues, digamos el ecosistema en el que se... que podrías ser considerado falso el ecosistema porque vivimos en un desierto donde tienen todos estos campos verdes de agricultura. Entonces, te quedas, wow, ¿no? Esto puede ser un retrato muy bonito. Puedes hacer algo cinematográficamente muy interesante. ¿Harían otro documental sobre este tema? ¿Pero cómo lo abordarían de ir que de otra manera podrían abordar? Yo creo que este tema ya no. De este tema ya lo que queríamos mostrar ya lo hicimos. Creo que ya nos enfocamos en otros temas que tenemos en mente. ¿Cómo en qué otros temas? Pues, eh, ciertas culturas de, pues, ¿cómo se dice? Los RVs, trailer park? Los trailer parks de Estados Unidos. Trailer park culture. Esa cultura de gente que siempre está viajando en sus trailers y cosas. Sí, nos queremos ahora, bueno, si vamos a hablar de esto, nos queremos enfocar en documentalmente hablando, pues, en esto, en la cultura de los motorhomes en California, no en California, sino en Estados Unidos, porque hay una cultura muy curiosa y creemos que el retrato pues es algo gracioso, ¿no? Ahí sí pueden haber unas experiencias o muy drásticas o muy graciosas, o sea, no sabemos, ¿no? También sería una aventura. Perdón. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer el rodaje de este documental? Fueron 20, alrededor, entre 20 y 22 semanas. ¿Fue de enero a junio? ¿Pusieron algún límite, algún plazo para...? Claro, esa era nuestra... Teníamos así, vamos de esto, esto a grabar, esto a esta edición, esto a este corrección de color y de aquí empezamos a mandar a festival. ¿A qué tipo de festivales? A los que se puedan, no, no, a todos. ¿Y van a tratar de proyectarlo aquí en alguno, aparte de ambulante, o sea, van a buscar alguna manera de proyectarlos? Pues, si se nos permite, claro. Si se nos permite, si se nos da la oportunidad, por supuesto. Sí, 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 el punto es que la vean. ¡No, no, 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 no! Ε處得爱! Break! 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 Gracias por ver el video.